Yo fui un niño, que no tuve amor de madre Desde muy pequeño, he creado por mis niños Y cuando había nacido, mi madre me ha dejado Mi padre buscó su destino, pero de eso yo no Me siento agradecido, por esas venas personas Que tanto se esforzaron, para sacarme adelante Incluso descuidaron, hasta sus propios hijos En medio de su pobreza, me dieron lo necesario Yo no quiero olvidarme, de sus grandes favores Si Dios me lo permite, voy a recompensarlo Pero por ahora, que solo le doy las gracias Gracias padres queridos, yo les quiero un gran ¡Viva la felicidad! ¡Viva! 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 Yo fui un niño, que no tuve amor de madre Desde muy pequeño, he creado por mis niños Cuando había nacido, cuando había nacido Y mi madre me ha dejado Mi padre buscó su destino, pero de eso yo no lo busco Me siento agradecido, por esas venas personas Que tanto se esforzaron, para sacarme adelante Incluso descuidaron, hasta sus propios hijos En medio de su pobreza, me dieron lo necesario Yo no quiero olvidarme, de sus grandes favores Si Dios me lo permite, voy a recompensarlo Pero por ahora, que solo le doy las gracias Gracias padres queridos, yo les quiero un gran